Adora Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle conmigo. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adoraré, adoraré a mi Señor. I will praise the Lord on high I have come to this house To give Him praise For He has been so good With mercy over me With all my heart and soul I will praise For He has been so good With mercy over me With all my heart and soul I will praise Conmigo bueno Él ha sido Su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón Yo le adoraré Conmigo bueno Él ha sido Su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón Te adoraré Ale, 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 ale For He has been so good With mercy over me With all my heart and soul I will praise For He has been so good Te adoraré Te adoraré Te adoraré Bueno Él ha sido Su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón Te adoraré Ale, 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 ale...